Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su espíritu y verdad Bendito mi Señor a su lado Nada temeré y cantaré Mi Padre me ama tanto Su amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entender No puedo entenderlo, no puedo entenderlo Me viste de ropa fina Me adhiera y me dio su vida Mi Padre me ama tanto que soy su heredero Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Por siempre me encantaré Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Nunca cambia, nunca cambia Es perdido eterno, como no puede, que es el eterno Gloria, madre me ha matado, como es el eterno y santo Cante que no puede, que no puede, que no puede, que no puede Me dejó pa' final, que ayer la me dio su vida Gloria, de tu llapa del cielo Gloria, aleluya Gloria, de tu llapa del cielo 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 Gracias por ver el video.